Bueno, acá estamos. La gente adulta también se mete mucho dentro de estos aparatos y nos volvemos esclavos de ellos. Qué gusto tenerte, alcalde de San Andigrán, de Cayetano Stopinchi. Como siempre, un gusto tenerte. Hola, Fabri. Bueno, un gusto estar por acá. Un saludo para toda la audiencia. Como decía papá cuando saludaba, el mayor. Y le decían, de los gustos, no, de los álvarez. Qué bien. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Trabajando. Voy a empezar por algo diferente con ustedes. Dígame, ¿dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde trabajando? Trabajando en el rol que tengo como alcalde. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué esquina? ¿En qué calle? ¿En qué habitación? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Yo o en el municipio. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, por ejemplo, estamos limpiando la ciudad, haciendo erradicación de basurales. Por ejemplo, a nivel de obras, también estamos construyendo parrilleros en el parque, nuevos parrilleros con formas de fogones y demás. Nuestro herrero está construyendo los arcos, nuevos arcos para una cancha alternativa de entrenamiento. Después también estamos... Para cuidar el... Para cuidar el estadio, exacto. Después, bueno, tenemos mil flancos abiertos organizando... No, mil flancos no, porque se ha quejado siempre de la falta de funcionarios. Para mil flancos abiertos, preciso mil soldados. ¿Lo tiene? No, necesariamente. Yo tengo muchas cosas que también pasan directamente por mí como alcalde. La organización de diferentes cosas. ¿Y se le pasa algo por abajo de la cuerda allá en Sarandí? Muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. Aunque es pequeña la comunidad, igual se pasa por abajo. Pequeña o no sé si tan pequeña. ¿Cuántos habitantes hay acá en Florida? No, no lo sé. ¿30 mil? ¿Y cinco? Bueno, ¿35? Bueno, Sarandí grande está pisando los 9 mil habitantes. Sí, sí, grande, grande. Lo que le quise decir pequeña en cuanto a una mancomunión mucho más cercana que la nuestra, incluso acá en Florida, ¿verdad? No, no, por supuesto. Ya no conocemos. No, y es este... Que tiene cosas buenas y malas como todo. Ahí va, en determinados aspectos es positivo y en determinados aspectos no tantos. Totalmente, porque dice Einstein que he visto de cerca, uno no es tan normal. Claro. Exactamente. Es verdad. Pero ¿sabe por qué le decía? Porque quería arrancar por algo diferente que no lo tenía en el radar, pero ahora lo tengo. ¿Qué calor hace acá adentro? ¿Sí? Renzón, ¿le prendés el radiador reactivo nuclear? ¿Qué calor hace acá adentro? Dice, que así está en nuestro pinche. Sí, vine medio abrigadito, sí. Sí, él vino abrigadito y... Sí, sí, sí. Y además, este... Se aburguesa un poquito, porque los políticos te dicen que no... No me aburguesa, por tener calor. Yo decía la gente. Por tener calor, me aburgueso. Yo te iba a contar, los políticos tienen esa manera, ¿viste? De que no, ellos nunca, ellos son en todo divino, son seres extraterrestres que vienen a fecundar una mejor vida para todos nosotros y nunca... Pero después le van agarrando un poquito así, las mañacos, ya sin aire. Cuando yo lo conocí que era jovencito, ni calor ni frío, lo que hubiera. Pero ahora ya está más. Tiene calor. Bueno, me da calor. No, es cierto que vine demasiado abrigado. Te criaste sin aire acondicionado. El viejo tal no tenía aire. Sin ventilador me crié. Ahí está. Y hoy no podés estar sin el aire. No, sí, no, no, no. Ventilador no, me gusta el ventilador. El aire no, no. Es una cosa que no... Bueno, escuchá, escuchá. Alguna cosita... Hoy me di cuenta que alguna cosita se te escapa del radar, sí. Porque... No, pueden pasar por todo. Ah, pero no, no, no me salte con el tema de la escalera, que estuviste 20 minutos hablando de la escalera hoy de mañana. Te molestó. No me molestó, pero me imagino que... Pero decime si no estuvo lento el tema. Sí, sí, porque fue humor un poco. Sí, un poco de humor, un poco de reflexión, de decir vos, ¿en serio? Y está, sí. Coincido con tu reflexión. Ah, bien. Pero no puedo perder tiempo en reflexionar eso. No. Bien, me alegro que los funcionarios tienen la escalera. A ver, no jodan. Vamos arriba. Ya está. No, pero no jodan. Ustedes no jodan. Se pasaron ya. No, yo no. No me metan. Pero no me metan dentro de esa bolsa. Lo bueno de esto es que hay dos hermanos metidos en el tema. Entonces uno dice... No se acordaron, o sea, el no blanco, todo el frente. Que nada tiene que ver con esto, pero que se me cuyeron esto. Porque uno pidió por necesidad y el otro... Pero foto. Foto. Con una escalera. Están para la joda de verdad en el departamento. Una escalera, una foto, entregando una escalera. A mí me daría vergüenza no haber entregado en tiempo de forma una escalera. Y tomar la prisa, tomar ya la escalera. Pero, ¿y por qué no la pidieron allá? A nosotros nos robaron todas las herramientas del municipio. Me acuerdo, me acuerdo. Y tuvimos que comprar pulidora nueva, soldadora, todo. Gastamos mil dólares. Pero es parte de lo que tenemos que hacer. Repusimos las herramientas de trabajo. Así llegaste. Sagué una foto saliendo con la herramienta. Con el martillo en la mano. Así. Ah, ¿no estás de acuerdo entonces? No, pero tampoco, ojo, tampoco quiero... No, de verdad, no quiero perder tiempo en esto. No quiero perder tiempo en reflexionar en esto. Decirme que esto es perder el tiempo es peor todavía con cualquier respuesta que me pueda dar. Me rehúso a perder tiempo en intentar pensar en el tema escaleras. No. No, está bien. Me alegro, me alegro. Gracias. Yo lo vi. Y seguimos hablando. Cuando yo lo vi hace siete días, lo guardé y digo, nada, no puedo tocar esto. No lo voy a tocar así, nada, no puedo tocar. Lo voy a ver un disparate. Lo toco o no lo toco. Pero ayer, ayer ya me empujó, anoche leo Federico Guitano, que me sale en redes. Digo, ah, sí, lo voy a tocar. Pero bien, Federico bien, o sea, desde su posición, que él es concejal del Frente Amplio, entiendo que está bien que él señale determinadas cosas. O sea, está bueno, incluso está bueno el aporte como reflexión. Pero yo creo que las escaleras las entrega porque usted no entregó las escaleras. Le compete a usted, pero nunca las entregó. Mirá, te cuento. Sí, se quedó sin escalera. No, nosotros teníamos, dentro de la estructura de nuestro trabajo y de la planificación de nuestro trabajo, teníamos las escaleras. ¿Está? Lo que pasa es que, claro, teníamos las escaleras. Mirá, te cuento ya de las cosas que me acuerdo. El herrero ahora está con los arcos, está con la construcción de las parrillas que estamos haciendo en los fogones nuevos en el parque. Vamos a hacer unos fogones preciosos. En la idea de la ronda, nosotros vamos a apostar a que la gente se mire más a la cara. Bueno, entonces estamos haciendo unos parrilleros que van a ir en el fogón en el medio, de piedra, redondos, con bancos para que la gente pueda tener el fueguito ahí. El que quiere tener una carne va a tener una parrilla. El que quiere tirar un choricito va a tener una parrilla ahí. Y después va a ser redonda para apostar a generar espacios para que la gente pueda compartir. Bueno, eso lo estamos haciendo ahora. El herrero está con las parrillas. En la semana pasada entregamos una rampa hecha en hierro para la escuela 103, escuela especial. Después estábamos con la construcción de las letras. Está también con todo lo que es el trabajo de herrería para la Navidad, que vamos a hacer algo lindo. Y dentro de toda esa planificación que tiene un orden, estaban las escaleras. Entonces, ¿sabés cuál es mi posición ante esto? Si llegó alguien y entregó las escaleras, buenísimo. Tacho y sigo avanzando en la lista. No puedo perder tiempo. Yo no me puedo detener ni siquiera a reflexionar sobre si es bueno o malo. No. Gracias por las escaleras. Seguimos avanzando. Hay muchas cosas para hacer. Es por ahí. Igual, la reflexión del concejal Federico Caetano, vuelvo a reiterarlo, me parece válida. Jurídicamente también. Pero, a ver, no sé si jurídicamente. Yo no razono todos de los jurídicos. Yo entiendo que él tiene una posición política y está bárbaro que la manifieste. Y comparto en ciertos puntos lo que él dice. Pero bueno, nada. Te dije que no quería que me ocupara tiempo. Yo no puedo estar hablando cinco minutos de dos escaleras. A mí me importa muy poco lo que vos quieras hacer. Vos vas a hacer lo que yo te pregunte, ¿verdad? No necesariamente. Te puedo no responder también. Podés no responderme. Y esta pregunta podés no responderla también. Sabés que olés. Te he visto mejor, más cerca del gobierno departamental. Te he visto más cerca de Guillermo López. Los veo conversando. Yo me coge más solo por las fotos, ¿no? Yo cuando veo imágenes y fotos, sé si están bien o mal. Los he visto más cerca. No tenía signo de interrogación. Los he visto más cerca. Pensé que ibas a tirar una pregunta. Ah, necesitas que te la haga la pregunta. Yo pensé que había... Te he visto más cerca del intendente. Yo pensé que te había desarrollado lo suficiente. No estoy ni más cerca ni más lejos. ¿Cuál es la conclusión? No, no estoy ni más cerca ni más lejos. Compartimos responsabilidades de gobierno que confluyen. Tenemos que trabajar juntos. Así que no hablamos de futuro todavía. ¿En qué sentido? Yo estoy trabajando... Práctico, político, estratégico. Ah, política electoral. Sí. No, no. Yo, si bien estamos analizando algunas oportunidades, posibilidades, escenarios... Nacionalistas todas. Estamos analizando oportunidades y algunas propuestas que tenemos arriba de la mesa. Y, bueno, en base a lo que nosotros pensemos o sientamos que es lo mejor, vamos a ir por ahí. Bien. Y en referencia al vínculo con el intendente, yo del primer día que asumí, te lo dije a vos acá. Está todo bien con Guillermo López. Por eso, pero está todo bien. Pero ahora te vi más seguido con él. Él es intendente, yo soy alcalde. No, como te vi más seguido con él. Mirá, esa cara no es de buenos amigos igual, ¿eh? Ya que apelamos a la foto. Ahí. Ahí lo estoy como mirando medio enojadón, ¿no? No sé si lo estás mirando a él. Me parece que estás mirando a alguien que está frente a él. A alguien que está enfrente. ¿Quién estaba enfrente? Guillermo Dati estaba enfrente. Pero no, ¿por qué lo voy a mirar mal a Dati? No, no tenés por qué mirarlo mal. ¿Por qué? No. Y no, no, que no. No, no. No. No tenés por qué mirarlo mal a Dati. No, Dati igual hizo una buena gestión con esto. Hace buena labor, Dati. Sí, hace buena labor, sí. Dati es como, está ahí en el medio y es el que facilita determinadas cosas que generalmente en los entes del Estado y en los ministerios y eso, falta un nexo ahí. Dati tiene un complejo y difícil manejo político de sus ideas yendo y viniendo y se lo puede criticar. Ahora, labura. Labura, labura. Es tigre para laburar. Sí, labura muy bien. Está pasando por un jodido momento familiar ahora él, así que le mandamos un saludo a Dati. Está pasando por un momento, no es momento tampoco de sentarnos a conversar con Dati sobre nada de estos temas porque está en un complejo, su papá está pasando por un mal momento de salud y bueno, hay que ser respetuoso también de eso. Sí, por supuesto. Sí. No vas a hablarme del tema, pero te tengo que preguntar igual. El caso Marcet un desastre. La entrega del pasaporte a Marcet un desastre. Mirá, yo creo que hay que separar en varias cosas. Primero que nada, las actitudes humanas y las acciones humanas muchas veces no tienen explicación. Yo creo que esto se trata, para mí, se trata de un error administrativo, de un error que dijeron, uy, en el momento, dijeron, uy, se nos pasó esto y se entró a formar toda una bola de nieve en torno a este tema que termina no solamente con la destitución, que en realidad es una renuncia disfrazada de andar testida de elegante, termina con las renuncias, pero termina como iba a terminar. Entonces, siempre, la moraleja de siempre está bueno hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo del error. Yo creo que hay un error que es importante y que está bien la decisión que toma el presidente, porque no le dejaron otra alternativa, pero a mí no me mueve la aguja, ¿no? No. No, yo creo que a mí no. Perdón, yo creo que a la gran mayoría de la población no le mueve la aguja a este tema. ¿No? No, yo creo que no. Yo no creo. Yo creo que sí que le mueve. Yo no creo que no, porque no hay un narcoestado, esos para mí son diferentes. Pero vos sé que yo todos los días voy agregando cosas. Mirá, esto para la televisión peruana, las preguntas. Yo te escuché hoy, te escuché hoy en la radio. No estás de acuerdo. No, no, no es que no esté de acuerdo. Si estás de acuerdo con algunas de las preguntas que hice. Estoy de acuerdo con algunas de las reflexiones que hiciste, sobre todo en las que expresás que el presidente en determinado punto no respondió a algunas cosas que quedan en la nebulosa. Pero, yo qué sé, para mí no resiste mayor análisis. Para mí no. Como no resistió mayor análisis cuando se escapó Rocco Moravito hace un par de años. Otra vez. Pero no es para atrás, pero lo que pasa es que es un error, un error de personas que no se tiene por qué acercado al presidente. Cuando Rocco Moravito la justicia también actuó. Sí. No citó a ningún presidente que dijo algo que quizás no era. Sí, porque no habló el presidente. Sí. Lo de Rocco Moravito fue interno policial. Pero es un detalle importante. Porque creo que hay cuatro. No, pero hay cuatro, hay cuatro condenados y juzgados por Rocco Moravito. Ahora tenemos que esperar lo que puede haber condenado por esto. Te pongo un paréntesis. Te pongo un paréntesis. Hace unos años no se puso en tela de juicio lo que dijo el presidente porque el presidente no hablaba. El presidente de Tabaré Vázquez tenía un montón de cosas positivas que yo se las he destacado a lo largo de los años de mi vida política. Ha destacado muchas cosas de mi corta vida política. Muchas cosas que ha hecho Tabaré Vázquez bien. Pero Tabaré Vázquez tenía una forma de ser y de manejarse con los medios de prensa, con los medios de comunicación. Conmigo nunca habló. Que no era la misma que se maneja este presidente. Conmigo nunca habló. Bueno, por eso. Yo sé que de qué estaba hablando. Con vos nunca habló. Pero además también un día, yo recuerdo clarito cuando Fernando Vilar hizo una cadena de radio y televisión hablando en nombre del presidente. Está previo todo el tiempo hablando de cosas que no debe hablar. Pero cómo vas a volver. Vos viniste a este país, llegaste a este país. Y con tu correligionario diciendo que esto iba a cambiar. Que iban a cambiar al país. Llegaron y no se pueden hoy fundamentar cualquier cagada que se manden y las cagadas del gobierno anterior. Llegaron para cambiar. ¿En serio? Yo no fundamento. ¿Vos Rosallo de Moravito con esto? Yo arranqué. Se entregó un pasaporte antes de las 24 horas. Es el primero en la historia del país que se imprimió y se le entregó a alguien antes de 24 horas. No en Uruguay. No en Uruguay a un uruguayo. En Abu Dhabi. En Emiratos Árabes. Ya no comenzamos raro. Porque yo estas preguntas... Yo no me las hago ahora las preguntas porque habló Carolina H. Me las hago de antes las preguntas. Perfecto. Si esto es normal. Yo quiero saber si esto es normal. Porque si esto es normal... Pero esas cosas pasan en la administración pública. Vos tenés gente que hace las cosas bien y tenés gente que hace las cosas mal. Aplaudo a Balbi que claramente tenía algún contacto que hizo mover el pasaporte rápido para que antes que explotara todo, tener el pasaporte en mano. Yo lo que quería... Vos argumentás sobre su puesto. Vos creés que Balbi tenía... No señor, yo me rijo por lo que... Porque la justicia viene determinando y por las declaraciones... ¿Pero qué determinó la justicia? La justicia no ha determinado nada. Pero escuchá una cosa. ¿Hay declaraciones de alguien con respecto a que Balbi tocó a alguien dentro del juzgado? ¿Cómo que tocó a alguien? De que había un funcionario que bien por Balbi que conocía a un funcionario a quién? ¿A cuál funcionario? Te lo adelanto. La que H nombró a todo el mundo acá. Sí, H... Bueno, pero H es una de las involucradas. También. Que creo yo... Sí. Que después de hacer todo esto que hizo... Sí. Va a ser la que va a salir perdiendo más. Ah, entonces considerás que hicieron las cosas mal. Porque si... Por supuesto. Ah, sí. Pero yo arranqué diciéndote eso. Está bien, pero yo... Es un cúmulo de errores que muchas veces las actitudes humanas y las acciones humanas son inentendibles. Porque lo que tendrían que haber hecho es haber blanqueado la situación de primera. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Yo? No te puedo decir eso. Por eso, porque faltan... Yo, lo que supongo... Yo estoy de acuerdo con vos porque yo lo dije a la aire. Yo lo que supongo es que cuidaron... Y cuidaron su lugar. Y mintieron en el Parlamento entreverándose. Pero ¿en qué mintieron en el Parlamento? Y a vos qué te parece si hubo una reunión en el Prado y cuando fueron para prepararlo del Parlamento y hoy Graciela Bianchi dice que estuvo presente en la preparación de eso para el Parlamento. Y qué te parece si borramos los chats. Vamos a borrar los chats. Tira el celular. Pero está todo bien. Para vos es mucho. Yo voy por otro lado. Pero es un narco. ¿Liberamos un narco que está perdido? Sí, pero han pasado... A lo largo de los años, desde acá para atrás... Yo periodísticamente hablando tengo 100 preguntas que no me la han respondido y nadie me la respondió. Bueno, pero escúchame. Desde acá para atrás, yo no quiero venir a sentarme a decirte, pero renunció un vicepresidente, pero pluna, pero pluna, pero esto, pero los negocios del hijo de Basque, pero esto, pero esto... Sigo, sigo, pará. Que la calle, que la calle, que los bancos, que el banco pan de azúcar, que esto... Yo no puedo seguir. No, pero... Eso es política partidaria. Pero te nombré... Y es lo mejor que tenemos para poder... Te nombré también... O sea, nosotros sí podemos liberar a un narcotraficante porque... Total, si el otro gobierno liberó a Moravito. No. Y cómo no vamos a sacar a Moravito. Total, si el otro gobierno tuvo que hacer renunciar al vicepresidente. No, no, es así. Pero vamos a enfocar... Porque vos estás haciendo una reflexión en virtud de algo y yo estoy haciendo una reflexión que es en virtud de otra cosa. Política está bien, que tiene que ser así. No, pero ni siquiera es política partidaria. Porque yo lo que te estoy diciendo es que todos los gobiernos han estado salpicados. Todos, absolutamente todos, han estado salpicados por diferentes hechos de corrupción. Que después cada uno, en virtud de su construcción cultural, lo va a evaluar y va a ver más grave quizás la renuncia a un vicepresidente que darle un pasaporte a una persona que está detenida que resulta ser un narcotraficante. No, pero dejame terminar la idea. Pero no es solo eso. Vos te quedas con eso y no es solo eso. Dejame terminar la idea. No sé ni quién es Pechi y yo. Bueno, es muy difícil todo. Muy bravo. Sigo la reflexión para atrás. Tampoco es comparable con situaciones, por ejemplo, como las que se dieron en el primer gobierno de la calle, el Banco Pan de Azúcar, las acciones, que una cosa, que otra. Llegó el gobierno del Frente Amplio. O sea, en todos los gobiernos han pasado y van a seguir pasando hechos que están vinculados a acciones humanas que son incorrectas para la labor que están ocupando. Bien, ahí me quedo. La justicia determinada, decís vos. Sí, pero no te estoy hablando solamente del Partido Nacional o de este gobierno de coalición en comparación con el Frente Amplio. Te estoy hablando de todo a lo largo de la construcción de la Vuelta a la Democracia. Entiendo lo que quiero decir lo mismo de mañana. En la naturaleza humana está intrínseco en que como es corruptible y el dinero pesa, se cometen errores. Está clarísimo. Claro, por eso. Pero como periodista yo no me puedo quedar en eso. Bien, pero yo lo que sí destaco es que también, lo reflexiono como persona común, es yo no puedo aceptar que vos, Fabricio Álvarez, te pares ante la Cámara y digas che, qué montón que habla el Tano. Cuando vos hablas un montón. Entonces, seamos honestos intelectualmente. Pero vos me estás hablando porque el Frente dice... No, todo lo... A ver, hay que... No, vos no, no estoy hablando de vos. A ver, estoy hablando de las posiciones políticas que confluyen en el mismo hecho. Como tampoco, ojo, como tampoco estoy de acuerdo... La manejan ustedes yo... No, sí, ya tiene que manejar nosotros, no. La maneja... El sistema político. Los partidos políticos. Yo me digo a la gente y tengo que tirar de la pregunta que yo me hago. Los políticos también deberían de verse a... Pero no parece, si vos me estás diciendo que cometen todos esos errores desde allá hasta hoy, parece que no se deben a la gente. No... A ver, errores cometen todos. Todos los días voy sumando preguntas y preguntas y preguntas y preguntas porque es mi labor. Sí, perfecto. No se puede contestar. Y cada vez es más grosso esto. ¡Puah! ¿Te parece? Y a vos te parece que hoy se conozca que era un expediente de 12 hojas cuando el presidente dijo en la conferencia que una hoja sola se rompió. Como que fue una hoja sola que estaba suelta y un expediente de 12 páginas es grave. Capaz que yo estoy mal. Para mí hay temas que son más prioritarios. Escuchame bien. Hablamos de un narcotraficante que sale un periodista de Bolivia diciendo que las investigaciones judiciales en Bolivia permiten evaluar que Marcet pagó 10 millones de dólares repartidos para lograr un pasaporte. Ah, bueno, pero me estás hablando de un periodista de Bolivia. Bueno, no me dejas comer. Pero yo te pregunto. ¿Qué quieres que yo lea? O sea, del principal asesor del presidente. Un WhatsApp que dice, entren por el garage. ¿Querés que no me pregunte nada en casa? ¿Querés que yo lo acepte? Y digo, que entre por el garage. Yo te acepto. No, no. Lo que pasa es que todos entran por el garage a ese nivel. Ah, yo qué sé. Yo qué sé. O que tenga que aceptar que enviaron un texto en el celular de la hija para no, para no, por las dudas. Voy a decir una grosería, Fabricio. Voy a decir una grosería. Voy a decir una grosería. Pero es gente intentando tapar cagadas que tendrían que haber resuelto desde el primer día. ¿Puede ser? Esa es mi visión. Y que caga el que tiene que caer. Chau. Ahora, yo lo que digo es que nuestro Estado y nuestro sistema político tiene otras prioridades. No, no, no. Nosotros como país tenemos otras prioridades. No, no, no. Educativas, de vivienda, sociales. Eso es disparar de los problemas creados graves como este también. Eso es disparar. Hagase cargo de todo. Yo no me tengo que hacer cargo de nada porque a mí... De esto también tenés que hacerse cargo. No, no soy responsable. Sí, vos también tenés que hacerse cargo. No, yo no soy responsable de eso. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que hacer responsable de eso? Yo te estoy dando una opinión de afuera. Yo no me siento adentro ni de los críticos ni de los aplaudidores. Yo no aplaudo. No comparto una foto en mis redes sociales y pongo a mi presidente cuando hay un error. No tengo que hacer alarde de eso. Porque el apoyo no va por ahí. Pero yo no te critico. Eso sí que sé. No, pero me decís que estoy dentro. Porque es tu presidente. También es tu presidente. También es tu presidente. Sí, sí, pero vos perteneces al Partido Nacional. ¿Y qué tiene que ver? Vos sos funcionario público. ¿Y qué tiene que ver? Vos sos representativo de la gente. Soy representativo de la gente, pero la gente me votó a mí. Y lo voy a hacer, pero sí. Soy representativo de la gente en mi territorio. No necesariamente. Pero yo acepto. Yo no defiendo a nadie de quien no esté convencido. Pero yo acepto si lo defiendes. No, pero... Está bien, pero yo... ¿Vos me has visto defenderlo? No, no te estoy criticando. No, bueno, paso. Aceptaría como periodista. Porque cuando yo me siento acá y digo... ¿Y ustedes qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que la calle haga qué? No, no importa. ¿Qué pretenden? ¿Que la calle haga qué? ¿Que la calle salga a la conferencia de prensa y diga... Sí, chicos, llegué recién de Estados Unidos porque me estaba autoinculpando en el viaje y cometí un grave error. Y en realidad, sí, le cobramos un platal a Marcela, repartimos entre los amigos. No sean tan ridículos. Va a decir lo que tiene que decir. Que fue lo que dijo. Pero yo qué sé. Vos... Bueno, está... Está fea la mano. Mañana si sale que cobraron 10 millones de dólares, como vos estás tirando acá que no sé quién fue que lo dijo. ¿Vos me vas a decir? No, 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 está bien. Yo te cuento lo que yo... Un periodista boliviano me dijiste. Pero surge todo, sí, gordo, si querés te pasó todo, pero surge... Pásamelo, por favor. Sí, cómo no te lo vas. Porque me estoy enterando que cobraron 10 millones de dólares ahora. ¿Qué caos hiciste con el mate? O sea, vos no sabías que estaban... No, no, sinceramente no. Pero ¿sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque lo mismo que las escaleras. O sea, ya está. O sea, puedo llegar a las 10 y media de la noche y sentarme y tomar un vasito de vino y poner los videos para ver el resumen de la semana, como dice Sin TV. El resumen de la semana. El resumen de la semana ese. Bueno, lo miro, claro, porque me gusta ver la posición que tienen las personas que son opositoras, porque los de acá nunca nos van a decir la verdad. ¿Entendés? Entonces, por eso... ¿Los opositores van a decir la verdad acá? No, los opositores van a decir la verdad. Y la van a... La van a disfrazar un poquito también. Pero bueno, yo trato de tener la capacidad de percepción... No, pero no lo estamos entendiendo. A mí me importa. Como para captar... Yo te hablo del tema en sí. Del tema en sí. Yo te digo, ¿no es preocupante lo que pasó? Solo eso. ¿Es preocupante? Dijo... Sí, era. Dijo Guido Manini Río... Era. Yo estaba al lado. Pero Manini Río está por arrancarse de una campaña, Fabriz. Déjame hablarte. Bueno, dale. Dijo Manini Río hace años atrás, hace un par de años atrás. Muchachos, la cosa es clara. O sea, un solo error que cometamos y vamos a perder. Porque estamos muy parejos y nos llevan de atrás. Un solo error. Y después de eso pasó lo de la señora Adele, lo de Penadez, lo de Marcela... Pero no podemos igualar. No podemos igualar. Hay casos que forman parte de la cuestión humana. ¿Puedo igualar qué? No, pero no podés igualar el caso de Penadez, que es una aberración que no tiene nada que ver con lo político. Ay, ¿cómo no va a tener que ver con lo político? No tiene nada que ver con lo político. Tiene que ver con lo político. Es una aberración humana. Para mí es bastardear el sistema político. Pero ¿cómo no lo vas a bastardear el sistema político sin Penadez? Es otra muestra más del sistema político. Me vas a hacer convencer. A mí no me convencés tan fácil. ¿De qué? De que nadie sabía nada de lo de Penadez. No, bueno, pero no a ese nivel, ¿no? Yo te pregunto. Capaz que podían conocer cuestiones vinculadas a su orientación sexual. No, no, no. Yo te soy sincero. Sabes lo que dice un poquito. No, que no había nadie. Para mí hay mucha hipocresía también atrás del caso Penadez, ¿eh? Ah, sí. No, no. Si lo defendés me voy. No, no lo voy a defender, pero sí. Me callan más terrible la camisa. Pero sí creo que las personas... Para mí Penadez es una persona que está enferma. ¿Está? Y que en determinado punto no puede controlar sus impulsos cuando se encuentra ante una situación sexual de estas características que son espantosamente horribles, ¿está? A mí me da, en cierto punto me da lástima. Me da lástima la situación de Penadez que no pueda controlarse y que haya terminado como terminó. Me permito, como ser humano, ponerme en el lugar de esa persona que sufre un montón porque no lo puede controlar. Como el drogadicto no puede controlar su consumo, como el fumador no puede controlar prenderse un cigarro y se terminan matando, ¿está? No violar del tema. Y por supuesto termina involucrando un montón de gente más y hiriendo un montón de personas más que son daños colaterales que también, por supuesto, son personas y también tienen sus mambos. Entonces yo creo que para mí tratar el tema con liviandad, yo no me lo permito. No me lo permito porque uno muchas veces se deja llevar por los impulsos, por los sentimientos. Yo también me enojé cuando vi lo que hacía del cuadro babyfútbol, digo, no, no puedo hacer esto. ¿Qué? ¿Está? Porque es la primera reacción. A todos nos enciende una situación así. Pero después que lo pensás un poco, decís, pa, no debe ser fácil, ¿no? ¿Querés que te pase las declaraciones del que era niño de nueve años cuando lo sentó en la falda? No, 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 no. ¿Las conociste? No, yo he leído todo. Si leí las declaraciones del niño de niño. Sí, las leí. ¿Las leí? Eso no puede decir esto. ¿El qué? Que no puede decir lo que está diciendo. ¿Cómo no? No, no puede decir. ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué no, no puede decirlo? Pero es lo que yo siento. Me enciende la situación que también me permito porque uno no es uno solo, uno es uno y sus circunstancias, ¿no? También me pongo a pensar lo que habrá sido la niñez de Gustavo Penadés, lo que habrá sido la adolescencia de Gustavo Penadés. No, y lo que habrá sido toda su vida. No, y la de Hitler, no sabe lo que fue. No. Adolf Hitler tuvo una adolescencia muy difícil. Yo me permito mirar un poco más allá. Pinochet también fue un niño muy castigado. Augusto Pinochet no es culpable de tantas muertes y desapariciones, en realidad tuvo una infancia muy jodida y cargar con eso no fue fácil para él. ¿Vos crees en la reinserción en la sociedad de las personas que cometen errores? No, no, sí, yo sí, ustedes creo que no. Pero te estoy preguntando, ¿vos crees? Yo sí, ustedes creo que no. Pero te estoy preguntando a vos. Yo sí creo. Yo también creo. Pero no creo que ustedes crean. ¿Qué ustedes? Los que gobiernan este país, el sistema político de este país. Yo sí creo en la reinserción de las personas que cometen errores. ¿Y que está bien acá que traten de rehabilitar? Depende de las circunstancias y depende del nivel de error que comete cada uno. Para mí hay delitos que son muchísimo más graves. Muchísimo más graves, por supuesto, porque de hecho están así descritos en la ley. ¿Qué violar un niño a nueve años? Que de hecho forma parte de una de las modificaciones que hizo la ley de urgente consideración de no reducir penas para los violadores, los abusadores y los delitos muy graves. Yo creo que las personas que cometen errores graves tienen que tener penas graves. Penas acordes al delito que cometieron. Ahora, también creo, desde ese concepto de que una mejor comunidad se construye con una mejor calidad humana, yo creo que hay personas que merecen ser reinsertadas en la sociedad que hoy no tiene. ¿Por ejemplo Penades? No, te acabo de decir que estoy de acuerdo con que las personas que cometen delitos graves... ¿Y para qué me decís eso que no lo entiendo? No, pero te lo estoy diciendo porque te hice una reflexión sobre lo que pasó con Gustavo Penades que yo me permito también pensar en lo que habrá sido su vida y en lo que habrá sido el montón de cuestiones que habrá tenido que atravesar para llegar al punto de tener esa adicción y esa enfermedad tan grave y cometer tantas heridas en tantas personas. Precioso estudio. Eso es lo que te digo. Precioso estudio. Cuando vos me dijiste que vas a defender a Penades. No, ¿cómo voy a defender a Penades? Es indefendible. Si me pasa con mi hijo, yo me puedo llegar a encender y puedo llegar a... A encender. Por eso. Estar menos preso vos y con tu hijo. Bueno, ¿está? Pero también entiendo que... No, vas a perdonar. ¿Eh? Vas a poner la otra mejilla. Le vas a dar el otro hijo. Son cosas distintas. Yo te iba a explicar. Si fuera así como lo planteás vos, que creer en la rehabilitación, cosa que si yo creo, me gusta la palabra rehabilitación, creo que hay tiempo para todo. Rehabilitación en determinados aspectos. Bueno, no me vas a dejar hablar a mí. Sí, dale, habla. Viniste a hablar vos. Parezco, parezco, parezco. Y vos, Massa, el otro día en la nota, ¿viste? Massa decía, me vas a dejar hablar, le decía a Majul. No, no la vi. Ah, está muy buena. Mirala porque es espectacular. No, no la vi. Me hizo acordar a vos, Majul. Sí, pero no la vi. No la vi. De verdad, me ocupó mucho el tema Marcet, no sé por qué tanto, y no la vi. Como me ocupó mucho el tema Penedez, en su momento no la vi. Y así como caminaron un largo trecho, haciéndonos creer que esto no era verdad. ¿Lo de qué? Lo de Penedez. Largo trecho caminando y escuchándole, creo, a él, dijo el presidente. Acompañando el ministro del interior a una charla en el mismo parlamento, con el nombre de atrás, Parlamento Nacional, y tirándose por delante. Sí, fue un desastre. Pero todo un desastre. No, pero y hablando él, hablando él de la ética, la dignidad, la conducta humana. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que yo tenga, no me dejas terminar. Dale, termina. Que yo tenga cierto, cierta tendencia sexual, que no la oculte nunca, no significa que sea capaz de esas atrocidades, y que hoy esté preso por haberlas cometido, y uno conozca después que termina todas las declaraciones de las víctimas de Penedez. Exacto. Y sale un niño de nueve años contando, un niño de nueve años en la falda de Penedez, contando cómo se hacía tocar y cómo lo tocaba, nueve años, no sé de dónde saca fuerza, un hombre puede sacar fuerza para violentar sexualmente a un niño de nueve años y que al niño de nueve años no le cuente al padre, después. ¿Qué ni más es tocar a un niño que después le va a contar al padre y a la madre? Es estar totalmente loco. Pero en todo eso me fui metiendo y todo terminó muy mal. ¿Por? Muy bien para la justicia, muy mal para Penedez, porque Penedez terminó en Cana y Luis Alberto Geber que confiaba en él, tenía que haber dejado que confiar, y si le creía a Luis ya no le cree más. Y Luis tiene que aprender que no hay que creer en todos tan ciegamente, por más amigos que sean de año dentro de la política. Parece que en la política no hay tantos amigos como uno quiera, ¿no? Te pregunto a vos como experiencia, dentro de la política, la cantidad de amigos a veces se diluyen y son menos de lo que uno cree. Dentro de la política y dentro de la vida. De la vida también, pero te estoy hablando de la política, ¿no? Eso es la... Los niveles de hipocresía manejados a nivel político son bravos. Son bravos. Mirá que yo estoy cerca de muchos aspectos y están bravos. La condición humana muchas veces también nos pone ante situaciones que no solamente en la actividad política son difíciles con gente, con personas cercanas, con amigos, con familiares. Si no, mucha gente quizás no se pelea. Hay gente que se pelea con su propia familia. Pero yo estoy de acuerdo, pero no siempre... Pero eso no depende de la política. Pero el tema político es casi diario que discutan quién llega primero y dicen a lo que no va a ser. La actividad política es tremendo. No, pero la actividad política potencia eso en el ser humano. Porque están en guerra continua a ver quién cobra más, quién llega más. ¿Sabés por qué lo potencia más? ¿Sabés por qué lo potencia más? Que es una opinión muy personal. Sí. Dale que me estás sacando el tema de vuelta. Por la visibilidad y por la gran exposición pública que tienen los políticos. No, yo no creo eso. No, no, yo no creo eso. Yo creo que lo potencia más la política porque ustedes se manejan con unos intereses bravos, 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 bravos. Los personales que llevan a que estén en competencia continua. Es uno con otro. De verdad te digo, es tensionante el ambiente. ¿Vos crees? Yo tengo amigos a nivel nacional jerárquicos de la política de todos los partidos que lo sufren. Yo lo veo, lo sufren y lo sufren. Y continúan ellos igual, ¿eh? Y continúan y los arrastran. ¡Bah! Digo yo, pero están locos a mí. A mí me enloquece esto. Yo estoy un mes así y después tallo. No lo aguanto esto. Tenés que estar muy preparado. Yo no estoy preparado para eso. Muy preparado. Puedo seguir porque al final me sacás de esto. Vos me llenás de mierda y después no me dejas hablar. Te escucho. Bien. Igual déjame pasar un aviso, ¿no? Sí, ahora te dejo. ¿Ya? ¿Cómo? No, no, todavía no porque vos ya hablaste y yo no te corté. Ahora quiero terminar yo. El tema penadez. Ah, pero... Pero no me interesa el tema penadez en sí, sino que saco de adentro tuyo. A mí me gusta mucho conversar con los actores políticos floridenses de muchos temas. Conmigo... Pero que si te voy a preguntar, ¿cómo está Sarandí? Divino. Hemos convivientado la camarera rural, lo sabio que la construcción, las luces que pusimos... ¡Ah! Divino. Y si, ¿qué me va a decir el alcalde Sarandí? ¿Qué le voy a preguntar? No, te pregunto por otro lado y te descubro tu alma por otro lado y saco el Cayetano que sos para que la gente te descubra también. Pero fíjate que... No te pasa con todos igual, ¿eh? ¿Con todos? No te pasa con todos. A veces miro algunas notas con... Algunos no me interesan. Con otros referentes políticos que son un embolero, la verdad. Y algunos no me interesan. Les abro la puerta, que lo escuchen. Respeto las opiniones, pero todo porque estás de acuerdo. No, no, está bien. Ahí está. No, no siempre... Me gusta verte encendido igual, ¿eh? Lo que pasa es que no sé... Bueno, yo me estoy apagando de a poco. Había que avanzar en edad, ¿no? Me estoy poniendo cada vez más... Me gusta verte encendido. Más tranqui. Vos me encendés a veces. Pero esto de penadez me enciende mucho. A propósito, lo hago igual. Mucho. Me enciende mucho con respecto a todo lo que dijiste. Hace un tiempo atrás llegó un padre aquí, blanco él, votante. Ahí la pica mejor. Votante blanco. Hola Fabricio. ¿Podemos reunirnos? Pase. ¿Cómo no? Seis y media de la tarde acá. ¿Dónde está usted? Él. Yo acá. ¿Qué desea? La gente determina que nosotros, como somos más conocidos, tenemos más llegada a ciertas cuestiones a ver si podemos colaborar y nosotros abrimos la puerta siempre para eso. ¿Vos sabés que mi hijo estaba durmiendo en el calabozo, en el Concar? ¿Tu hijo está en el Concar? ¿No sabías? No. Pasó esto y esto y esto. Jugador mío. De selección de Florida. Estuvo conmigo trabajando dos meses. ¿No faltó nunca? Nunca, nunca tuvo un sí o un no ni con el cuerpo técnico ni con sus compañeros. Y jugaba mucho. Chiquito, muy menudito, lo pasaban por arriba, pero cuando cazaba la pelota, tic, 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 tic. Era una maravilla. Si pudiera dedicarle tiempo, no en una selección, en un equipo, para construirlo, para fortalecerlo, alimentarlo y hablar con los padres para llevarlo nunca. Este va a ser un jugador de otro planeta. Pero uno con las selecciones tiene que seleccionar. Y después te piden ganar. Entonces pasó por mis manos, pero se me diluyó. Se fue. Lo aprendí a querer mucho en esos dos meses y él a mí no. Resulta que barritas de amigo, barrio, marginal, la vida, papá y mamá trabajando, me diluyó con amigo, termino consumiendo pasta base, me meto en el heli de vuelta de cuando necesito, ya no puedo pedirle más plata al viejo para poder consumir. Estoy desesperado, me pongo a vender pasta base para poder, micro tráfico para adentro, con car con él. 20 años, 19 años hoy. Le prendieron fuego a la celda, Fabricio. Tiraron una molotopa adentro por otro porque son cuatro en el calabozo donde duerme uno. Son cuatro por otro y prendieron fuego todo el calabozo y él se quemó durmeando. Está en el Senaque en grave estado. Vos no podrías tratar de colaborar conmigo a ver con quién debo hablar yo para que mi hijo, si se salva y sale del Senaque, no lo regrese en Alconcar. Mirá lo que me pide el padre. Y yo me quedo preguntándome, 19 años, microtráfico, 19 años, microtráfico, le conozco el alma. La justicia no porque no ve almas, pero yo sí, entonces es recuperable perfectamente, vive divino. Lo mandamos al Concar y a Penadez con 70 cometiendo los, no son errores, los horrores que cometió lo mandamos a un centro de rehabilitación. ¿De qué me hablas de rehabilitación, Tano? Si el sistema político no grita en el Parlamento que Penadez es el que va al Concar y el jovencito floridense el centro de rehabilitación. Porque Uruguay precisa al pibe ese recuperado que a los 35 años sea un trabajador activo, padre de familia que aporte impuestos para que este país funcione y no este muchacho, a este hombre viejo que tiene 70 años, un degenerado, pal con car. ¿Le gustaba acostarse con hombres? ¡Pal con car! Hasta le solucionamos la vida, feamente lo que te digo, porque me embronca todo eso, acá es todos los días así, todos los días así, una gotera diaria de cosas así. A mí me dicen, haces mucha carne, sos muy pasional y te llevas los problemas para tu casa. Sí, es lo que me ha enfermado. Trato de separarme de eso. Por orden no terapéutica, también de contaduría. Te olvidás de la empresa por el periodismo. No vendés por estar metido en todos estos líos. Y es verdad. Y es verdad. Y me he metido en muchos quilombos por eso. Estoy aquilombado aún por eso. Porque vendo menos, porque me dedico menos a la venta, cuando hay gente que me está esperando para comprarme, por meterme en esos problemas. Pero es inconcebible que en este país hagan un centro de rehabilitación y pongan a Penadez con 70 años y al pibe de 19. Lo manden al Concar. Y como él más. Viene un hombre que es amigo tuyo también. Hay un hombre que es amigo tuyo. Pero los padres no hablan de estos temas. No hablan de estos temas. Pero es amigo tuyo. Y al hijo, por microtráfico, un pan de Dios el hijo. Pero incapaz de hacer lo que hizo Penadez, ¿me entendés? Y incapaz, por un microtráfico pequeño de marihuana. Era marihuana, además. Era marihuana hace como varios años atrás. Hoy es padre y está bastante recuperado y viene bastante bien. Lo llevaron a Colonia. Lo procesaron con cárcel dos años y medio, tres. Y lo mandaron para Colonia. Y el padre y la madre, con mil sacrificios, laburantes los dos, de acá a Montevideo en ómnibus, de Montevideo a Colonia, en otro ómnibus, para ver si enganchaban los horarios, para llegar a tiempo y esperar a hacer cola, a ver si llegan a tiempo. Pero hay un centro de rehabilitación acá y se llevan al PIB. Y si no hay baño para la cárcel de Colonia, póngalo acá, señor. Así lo rehabilitamos. Porque si está a cabo, yo también. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo y comparto plenamente todas tus reflexiones. Ahora, vos no te olvides que nuestra justicia sufrió, sufrió, en ese concepto, una modificación muy grande con el nuevo Código de Proceso Penal. O sea, todo lo que estamos viendo ahora, yo sería un hipócrita si vengo y digo, ¡Pah, qué horrible! Esto, lo otro, como hacen muchos políticos, porque esto lo aprobaron todos los partidos políticos. Entonces, le quitaron herramientas a la Fiscalía o acotaron a la Fiscalía y a los jueces para tomar determinadas decisiones. ¿No estás descuento con la LUC? ¿En cuanto a las penas? ¿Con la LUC en qué sentido? Entí, sé que estás hablando. No, pero la LUC no es el nuevo Código de Proceso Penal. LUC modificó algunos artículos del nuevo Código de Proceso Penal. Me equivoqué, tenés razón. Estás hablando del CPP. Sí, del CPP. Está bien. Que es lo que establece las penas. Y es lo que está mal. En nuestro país está mal. Y coincido plenamente con vos. Sí, sí, está mal. Ahora, también está mal lo de que en los centros de rehabilitación esté Gustavo Penal. Coincido totalmente. Coincido totalmente. ¿No me puedo hacer responsable de eso? Por supuesto que no, porque no soy quien toma las decisiones. Si fuera yo quien tomara las decisiones, obviamente que no sería así. Pero bueno, también tenemos que ir un poquito más atrás, porque hay que modificar eso. Lo de las penas está mal. Está mal. Lo vemos a diario. La gente se indigna. Vos no ves cuando comparten ustedes muchas veces las noticias en las redes que ponen tal, por ejemplo, cometió determinado delito y le dieron tanto de prisión. La gente se indigna abajo. La gente empieza a comentar. Qué vergüenza. Por esto le dan menos y por esto le dan más. La justicia no tiene menos. O sea, ¿eh? Que la justicia son las herramientas que tienen. Estoy de acuerdo con vos. ¿Pero quién le dio las herramientas a la justicia? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí. ¿El sistema político que aprobó? Sí, el poder legislativo. Está perfecto. Bueno, por eso. Entonces, para mí, la indignación colectiva o la indignación política la llevo hasta cierto punto. Estás en la coalición, ¿no? ¿Cómo? Estás en la coalición, ¿no? ¿En qué coalición? Yo fui electo en Sarandí. Si estás en la coalición. Yo fui electo en Sarandí Grande y yo me puedo hacer responsable de mis acciones como alcalde de Sarandí Grande. No, no, no. Pero el mundo no se construye de pedacito. El mundo es un pedacito con todo. Yo si milito de un partido soy responsable del presidente, del vice, de los senadores, del diputado. Estaba con una bandera yo. El rey, cari, cari. Tenés trabajo para mí. Tenés razón. Vamos a ser así. Yo me hago cargo de todo el poder político y de todas las cargas que se mandan a mis políticos. Y vos hacés este cargo de todas las actitudes de la prensa. Entonces vos vas a ser responsable de las malas actitudes que comen. De los independientes. De los que son como yo. ¿De todos? No puedo, de todas no puedo. Ah, yo tampoco puedo. ¿Por qué vos podés y yo no? Porque algunos reciben sobres que no me gustan. Eso no es periodismo. Bueno. Los que son periodistas. Bueno, vos te destacás. De los que son periodistas yo me hago cargo. Vos te destacás dentro de ese marco que engloba a todos los periodistas. Vos te destacás y te abstraes un poquito porque si no, yo no soy igual que este. Bueno, yo tampoco. No, pero yo no soy mejor. Me abstraigo, me aparto, pero no soy mejor. Sos distinto. Mejor no soy. Yo también soy distinto. Bien, ahora yo igual. ¿Y se hace en la coalición o no? ¿Tus votos colaboran con la coalición? No, no, yo trabo, por supuesto que no. Ahí va. A ver. No sé cómo presentártelo. Trabajé políticamente para este gobierno. ¿Te dije? Sí, ya me voy. Yo trabajé políticamente para este gobierno en octubre y en noviembre, por supuesto. Pero no importa el partido, no me interesa. A mí te hablo de la coalición toda. No mires mi celular. ¿Qué te pasa con mi celular? No, no, porque estabas abriendo y... No, no querés leer. Se me fueron los ojos. No, yo solo te iba a pedir. Lo que pasa es que yo me encontré con esto hoy. Si yo te trajera todos los días, todos los días tenemos temas para hablar porque todos los días surgen cosas, de verdad, surgen cosas que uno las analiza todos los días. Esto es... No lo puedo analizar esto. Ajá. O sea, lo analizo, pero me lo callo porque me voy para casa, viste. Allá está. ¿Cómo me lo cuesta? Va a descansar un poco en mi cabeza. Pero esto es de la coalición. Sí. Vos trabajaste para la coalición. Yo trabajé para que hubiera un cambio en el gobierno. Pero no sos parte de la coalición. Vos me ves siendo parte, ocupando cargos. Sí, vos sos partido nacional, alcalde del partido nacional. Yo soy partido nacional. En San Andrés Grande. Es parte de la... Pero no está bien. Si no, si está por fuera independiente, dejamos acá. Pero no está bien. Y dice la gente, alcalde... Pero no está bien generalizar. Pero yo no te responsabilizo de nada. Pero no está bien generalizar porque es como que yo te sienta acá y te diga, el periodista tal de Canal tal hizo tal cosa. Pero yo qué tengo que ver. Yo te conté todo lo mismo. Pero son empresas privadas. Es un problema de ello. Y esto es un partido político de hombres libres. Yo colaboro con el Canal 10. ¿Cómo? O sea, el gobierno colabora en varios millones de dólares con el Canal 10. Pero yo colaboro con el Canal 10. De hace años también, ¿no? Sí, pero hace años. Pero como esta vez, ninguno. Que Antel le pague 3 millones de dólares a los 3 canales. ¿Pato? ¿Para tener el servicio? No, y a mí me cobro una patada en la Anteluela. Ahí va. Y no te tiran ni medio de salvavidas. No. Bueno, eso está mal. Pero está mal. A ver. Yo no preciso salvavidas. Yo preciso constitucional y legalmente la parte de la policía oficial que nos corresponde. Sí, pero te meten a una encuesta de medios y chao, marchaste. Porque no apareces. Aparecen todos los medios hegemónicos. No, se hace la encuesta de medios en cada departamento y aparezco, sí. No, bueno, no, obviamente que en la del departamento sí. Aparece. Pero cuando hay que repartir la gruesa... Pero si es que con un 30% que dispongan para todo el interior y un 70% se le den a estos monstruos, ya estaría. Bueno, siempre y cuando canelones no lo tomen dentro del interior. Sí, están por votar la ley de medios ahora, después 7, 8, 7, 8, la nueva esta que constitucional, por algunos recursos inconstitucionales. Ahora van a votarla de vuelta, van a hacer algunos cambios. Pero hace 14 años que estamos esperando. La descentralización. Yo no me voy a hacer cargo de otros periodistas. Usted puede no hacerse cargo de otros políticos con sus decisiones. Pero usted trabajó y colaboró con sus votos a nivel nacional también. Para un cambio en el gobierno. Para muchas personas. Para la coalición que está ahora. Como muchas personas, para cambiar el gobierno. Sí, sí, bien. Para ahora. Pero parece que no cambió mucho porque si Marcet Moravito, si Bustillo Sendik, parece que no cambió mucho. Pero está. A mí igual, yo te vuelvo a reiterar. Eduardo Radaeli, ¿lo tiene? No tengo ni la más pálida idea de quién es. No sabe quién es Eduardo Radaeli, en serio. No, no, te lo juro que no. Usted es joven. Este señor es dirigente de Cabildo Abierto. Ah, mirá. Militar retirado. Fue uno de los dos que estuvieron detenidos y luego condenados y luego encarcelados en Chile por aquel químico Berríos que había trabajado para Pinochet y había vendido una vacuna que mataba a todo el mundo. Y lo limpiaron antes de hablar y apareció muerto Berríos en una playa de Uruguay y hubieron dos exmilitares retirados, jóvenes, oficiales condenados en Chile porque lo encontraron responsable de la muerte de Berríos. Radaeli, ¿no? Cabildo Abierto, dijo anoche, terrorismo de Estado es una frase psicopolítica creada para hacer publicidad. Así como Israel tiene el derecho a su defensa, nosotros también teníamos en su momento derecho a nuestra defensa, dijo el teniente coronel retirado sobre la dictadura. Yo digo... ¿Qué nenes? No, parió. Qué profundo sistema democrático que le da posibilidades a todo el mundo decir cualquier cosa, ¿no? Y te voy un poquito más allá, Radaeli o Radeli, no sé cómo es. Radaeli. Radaeli seguramente esté donde esté, está donde está y opina como opina porque logró cierta representatividad también que se la da la misma gente. Ahí yo tengo que ser respetuoso. ¿En qué sentido? Claro, que la gente que lo vota, sabiendo esto, lo vota, hace falta un trabajo más de educación porque la palabra terrorismo de Estado tiene un significado. Obviamente, en la lengua española usted va y encuentra la definición, no es ninguna cosa publicitaria de ningún tipo, pero no importa. No que es parte de la coalición, digo, qué difícil que se va a hacer caminar para gente como usted, con gente así, ¿no? No, pero yo no me siento con Radaeli ese, yo no me siento, no comparto muchas cosas con Radaeli, de hecho creo que no voy a compartir nada. Yo lo sé, y por eso se lo tiro, si compartiera no se lo tiro. Pero de eso se trata la diversidad, yo creo que la construcción de buenas cosas no se da con personas iguales. Bueno, ¿a qué vino usted acá hoy a Florida? ¿A hablar de estos temas o a tirarme tres titulares de Zalandí rápidos? A ver, ¿cuáles eran? No, no vine a tirarme ningún titular. No, no hay nada. No, sí, a invitarlo a la fiesta de Maciel este fin de semana. Sí, yo creo que mañana voy para Zalandí porque me debo a un par de ciudadanos zalandíenses que han colaborado conmigo, y yo estoy lejos y tengo que hacerles nota por la fiesta, por ejemplo, en el pueblo Maciel ahora que hay. Hubo en Goñi y no estuve presente, vamos a ver si logramos algo con esta fiesta. Bien, perfecto, la fiesta de Maciel, Martín Piña, Ágata. Una bomba, eso. No, es una bomba, sí. Y es gratis, y además... Y gratis, ¿eh? Gratis. Sábado, sábado, sábado 11. ¿Sábado 11 a qué hora? A partir de las 7, 7 y media de la tarde. Y además otra cosa, que es muy lindo lo que se da, porque los vecinos se organizaron. La primera fiesta del año pasado fue para comprar unos juegos de plaza para instalar ahí en su lugar, en su localidad. También para terminar una canchita que tienen, para intervenir en el salón comunal. Entonces son vecinos organizados que generan una actividad para su pueblo y a la vez se la devuelven con las ganancias que generan. Es algo hermoso lo que pasa ahí. Bueno, por eso merece también la pena, no solamente que sea conocido el modelo de trabajo, sino que también vayamos a apoyarlos, ¿no? Sí, yo le mandé ahora la publicidad que me mandó Silvana Concentino, quien siempre agradecemos la deferencia de habernos atendido como nos atendió. Y ya ganó gente amiga acá, Silvana, por la deferencia, repito, y ponerse a la orden en todo. Y a Silvana le debía un favor. Yo iba a ir mañana, y creo que voy mañana para Sarandí, voy a estar haciendo algunas notitas, pero es bueno no demorar más porque es el sábado. Te estoy, eso mismo, gracias. Mirá, eso está. Segunda edición, la fiesta de Maciel en Rompecabezas. Contale a Silvana que estamos con esto continuamente, que no le he hecho nota a ella, pero estamos. Y yo te mandé por interno ahora también, Renzón. Un videíto que dura un minuto diez, es largo, pero no importa, vamos a ponerlo en rotativas. Para después, póngalo en rotativa sueltita como pusieron ayer. Solo por miércoles, jueves y viernes, antes de irse el viernes, la vuelve a sacar para que no quede enganchada, ¿sabe? Está agarrado. Por WhatsApp, ¿te escuchó? Sí, está agarrado. Bien. Escucha, ¿puedo mandar saludos? Sí, lógico. Bueno, un saludo primero al concejal Federico Caetano, que me estaba aportando algunos datos sobre algunos conceptos erróneos que estaba tirando arriba de la mesa, que los corregiré para no volver a... Ah, claro. Un saludo para toda la barra también, que está prendida mirando, amigos de Sarandí, de nuestro grupo allá. Y bueno, y en general, a toda la gente que nos ha acompañado en esta charla muy amena, muy encendida, está bueno igual, ¿eh? ¿O no? Quedan lindas las charlas estas y hay una montaña de mensajes que no se los puedo leer. ¿Por qué no? Le pegan todo. ¿Quién me pega? Mucha gente. Ay, me defiendo. ¿Sí? ¿Me la banco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos un presidente mentiroso? Pregúntale, me dice Alex. Yo así se las tiro libremente. Depende. Yo le pregunto a Alex, ¿tú nunca mentiste en la vida? ¿No somos todos mentirosos? Sí, vos no sabés si Luis miente o no miente. ¿Capaz que miente? Yo no puedo saber. Yo he mentido en mi vida. ¿Tenemos un alcalde mentiroso? Y bueno, yo mentí alguna vez en mi vida. A esa mina que tenés en la... Te lo voy a hablar como lo hablábamos antes, pero es respetuoso. A esa mina que tenés en la tapa del celular cuando lo abrís, es preciosa. La conquistaste mintiendo. Y un poquito. Un poquito así. Y la señora. Un poquito así, si no era imposible. Era imposible. Estuviste bien. Trascartón, la Murga te invita para su primer campeonato de truco. Ah, pensé que me estaban invitando a ser parte de algún cumplea. Lugar, sede, San Antonio, 21 horas. Se mueren. Para tenerte se morirían. Tengo un chico que quiere estar en la Murga, Trascartón. Me gustaría, sí, en algún momento voy a salir con... El 10 de noviembre es el viernes, ¿verdad? El viernes 10, 21 horas. Sí. ¿Cómo está para venir? Valor del ticket, la pareja 600, servicio de cantina. Llamate a Braulio que seguro va. Sí, lo invitaba. ¿Qué lindo? ¿Qué va a venir a ganar ese campeonato? Alejandro me mandó un audio, pero no sé. ¿Puedes decir cualquier cosa? Fabricio, una cosa te voy a decir. Lo que está diciendo el señor Stopinji, desde el punto de vista médico, es una aberración. ¿De qué? Pero a ver. No recuerdo. ¿Y de qué se... No, eso fue lo que dijo. Tengo que ver. Fabricio, una cosa te voy a decir. Lo que está diciendo el señor Stopinji, desde el punto de vista médico, es una aberración. Pará, pero... Pero si no sigue. Ah, ¿de qué? ¿Punto de vista médico o qué? Pero no me acuerdo lo que fue lo que hablábamos, el punto de vista de... No, yo no hablo del punto de vista médico, yo hablo del punto de vista humano, de mi interpretación de las cosas. ¿Eh? Sí, ya vamos. Igual no pasa, igual... Yo qué sé, haga lo que quiera, lo sé, ya se fue todo el carajo. Hoy se me fue todo el carajo. No puedo creer lo que estoy escuchando con respecto a lo de Penedel, la verdad no me lo esperaba. Pero bueno, últimamente parece que nos estamos acostumbrando a normalizar todo lo que está mal, dijo Natalia. No, no. A ver, ¿qué es lo que no pueden creer? Yo lo que dije es claro, o sea, atrás de las personas que cometen errores graves también hay un montón de descargas. Yo le entiendo perfectamente, y usted no está diciendo que hay que liberarlo. No, por favor. Fabricio, buen día, te consulto y disculpa si estás con alguien charlando. No. Los funcionarios de la intencia tienen un gremio, adiós, que los defiendan, sí, pero te lo contesto después que salga del aire. Totalmente de acuerdo, Penedis y Astesiano el Concar. Vos también tuviste de acuerdo. ¿Con qué? Que aclare esto, pinche, y te comparó con Majul. No, no te comparé con Majul, pero sí, a veces sí. Y bueno, pero y no está mal, que me compare con él, ¿eh? Y no está mal, con la lata tampoco, aunque vaya ni venga ni sea el medio, no importa. Da igual. Lo comparé con Majul porque... Por la forma, por la forma. Porque Majul estaba hablando Massa y lo interrumpí, y Massa decía, ¿me vas a dejar terminar? Sí, sí, sí. Lo del Código Penal es el juicio abreviado, que fue lo que se agregó al Código Penal, porque había una cantidad de presos, un condenador, los acuerdos a veces las penas no nos gustan. El Tano es un hombre de bien, futuro diputado y está en Marlas Leyes, y el nuevo CPP, Fabián del Prado Español. Pregúntale quién votó, él eligió, vos no elegís los periodistas. Gracias. No, no que no lo va a elegir. No, sí, los periodistas que trabajan acá vienen por arte de magia. Pero acá lo elijo, yo me hago cargo de lo que está acá. Bueno, por eso. Lo dijiste de todos los periodistas. Bueno, por eso. Pero vos te podés hacer cargo como director de... Ahora, mañana, un periodista tuyo va y me hace una pregunta incómoda a mí, ¿está? Y que vos te tenés que hacer cargo, ¿no? ¿Se equivocó? Urgente. Mirá vos, 12.51 PM, o sea, que hace 20 minutos me enviaron esto. El fiscal Alejandro Machado acaba de citar al presidente Luis Lacalle Pou en el marco de la indagatoria que se abrirá por la presunta destrucción del documento con los chats protocolizados entre Carolina H. y Guillermo Maciel, informaron Fuentes. Yo te voy a contar algo. ¿Esto recién empieza? Sí, sí. O sea, vos... No, porque vos, como estés diciendo, ya está, esto se terminó. ¿Qué se va a terminar? Esto recién empieza. No, pero yo lo relativizo porque, ¿sabés qué pasa? Ah, Alejandro dice que Penadez no está enfermo, que eso es lo que... que no está enfermo, que eso no es una enfermedad. ¿No? No. No, lo hizo un hombre de la medicina, pero está. Yo tampoco creo que está enfermo. ¿No? ¿No está enfermo psicológicamente? No. No. No, no, no. ¿Las adicciones no son enfermedades? Pero eso no es una adicción. ¿No? No, no, no. Eso no es una adicción. Lógico que no es una adicción. Estaría bueno hablar con algún experto sobre ese tema. Sí, cómo no, cómo no. Yo opino de las... Penadez está enfermo de una cosa que lo sufre mucha gente a ese nivel. Empieza con H, se llama Hijo de Putes, se llama. No, no sé si... Yo creo que para mí es una persona que está enferma. No, pero no. Eh... Invitaste para Maciel. ¿Y cuándo es la fiesta tuya en Sarandí? Que vamos a ir... El 9 y el 10 de diciembre, pero voy a venir antes. Ay, el 9 y el 10 de diciembre esta, ¿no? Sí. Yo quiero descansar, Tano, no seas malo. El 15 tenemos la cosa nosotros. ¿Y qué fiesta se viene? Ya le tiré a allí en la antesala, le tiré a Andrea, Valeria, por supuesto que no, no tenía ni idea de quién era. ¿Qué tenemos el 15 de diciembre, Renzón? 15 de diciembre, 14, 15 de diciembre, 9 y 10, me encajabas vos el 15, no me acuerdo que tenemos nosotros, tenemos una fiesta gigante el 15, no me acuerdo de qué, por ahí. Está diciembre, bueno, ya me acordaré. ¿El 15? Por ahí, 14, 15, sí. 9 y 10. 9 y 10. ¿Esa es la fiesta de los fogones? Una bomba, no, el Sarandí de fiesta, la ex fiesta de la bici que la hacemos en el lago, que es una bomba. Descubriste, cuando iniciaron la fiesta, descubriste que están hechos unos vagos todos, dejaron la bici en el lago. No, 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 en realidad, llevaba mucho laburo, era muy demasiado. La fiesta de Sarandí se llama. Sarandí de fiesta. ¿Y a qué, puedo saber quién podría estar? Sí. ¿Tres nombres, por ejemplo? Tres nombres, ¿de acá de Florida o...? No, 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 a nivel, a nivel, ¡pum! para que se vayan preparando. El 9 y 10 de diciembre, si querés ver a estos artistas, tenés que ir a Sarandí. ¿La nueva escuela? Ni idea. ¿Una nueva escuela? La nueva escuela. Debe ser una de las 130 institutos de educación que dijo Robert Silva, con tal, y que iban a construir, no construyeron, pero que iban a construir. Esta es una, la nueva escuela. La nueva escuela, y ya aprovecho porque me acordé y le quiero mandar un saludo muy grande a toda la barra de la vieja escuela del barrio del Complejo Brasil, que este domingo está la final y vamos a estar ahí apoyando. Pero, ¿y cuánto es la nueva escuela? ¿De dónde son? La nueva escuela son los que cantan... ¡Qué rico me la da! Que cantan plena. Son de Montevideo. ¡Qué dolor, qué dolor! Sí, claro. Seguí, a ver si la que saco, a ver si... Todavía sigo siendo el matador. ¿Esa? ¿No tenés ningún tema? No, no, porque estoy fuera de foco, ¿no? O sea, hace tiempo que no puedo escuchar nada. Es una banda de música tropical de las que está sonando más a nivel país. ¿Te tiró otro? Sí. Enzo y la Sub-21. Enzo y la Sub-21. Enzo y la Sub-21. ¡Le hace falta un beso! Esa. ¿Ese? ¿Lo conoces? No, tampoco. Perdóname, estoy fuera de foco. Le voy a tirar uno que va a conocer y que le va a gustar. Copla alta. ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí. Pero eso canta. Está bien. Te hacen bailar también. Sí. No, es plena. Pero cantan. Cantan mucho. Cantan más que todo. Cantan mucho. ¿Has de decir más que todo? Pero cantan. No, cantan mucho. Cantan mucho. Yo lo vi de tres metros y quedé. ¡Uf! Le voy a tirar otro nombre. Dos nombres más. A ver. De Florida. Vas a bailar. Walter Hugo Panchito París. Mirá, lo contrataron. ¿Cómo no? ¿Vos? ¿Panchito es un amigo? Pero no lo contratan nunca, Panchito París. Si él se queja en redes. ¿Por qué no lo contratan nunca? No sé. En redes manda la mierda a todos. Tiene problema. Sí. Cuando lo contratan, no. No, pero yo reivindico lo que hace Panchito en el escenario. Para mí es un... Un showman de primer nivel. Un tremendo showman. Y además también ha incorporado voces frescas a su show, la de Diego Ivane. Que para mí está muy linda. ¿Quién más? ¿Eso? No, hay mucho más. ¿Por ejemplo? Bueno, ¿qué quiere que queme todo el espectáculo? ¿Pero deme uno bien grande? ¿Bien grande? Bien grande me lo tengo que guardar un poquito. No, ahí tireme uno. No puedo, no puedo. ¿Qué quiere que le tire todo? Los fatales. ¿También van a estar? Están los fatales. Mirá que bien. Los fatales en vivo. Y tenemos uno que Andrea... Y hay más que los fatales entonces. Andrés, sí. Hay más que los fatales. Andrea ya sabe quiénes van a estar porque le comenté ahí al pasar. Hijo, ¿qué? ¿Viene ese? Sí, viene. Valeria dice, ¿quién es? Y se va a ver. Valeria es madre. Bueno, pero viene... El reggaetón. Sí. Pero viene... Y viene la bocha 12 también. ¿Sabe lo que es la bocha 12? Es una banda de plena. La bocha 12. La bocha 12. La bocha 12 cuando nos vamos al pool. La bocha 12 también. Es la última. Nico Conca, cantante de cumbia. Nico Conca. Nico Conca. Lucía Aramburu, Lucía Chape, las dos arandienses. Mirá que lindo. Pero va a ser un festival grande. Ah, porque es sábado y domingo. Sí, es una bomba. Va a estar lindo. Y además, como siempre, como siempre, las instituciones... Instituciones, o sea, la venta de comida, de bebida, etcétera, lo trabajan cuatro instituciones. Dos cooperativas de vivienda, un grupo de danzas y una sociedad criolla, que son los que se benefician con el... Y la entrada es gratuita. Y la entrada libre, como todo el... Es en aquel lugar donde va hacia abajo todo, lo ve todo el escenario. Yo trabajé sentado en el pasto, tomando una cervecita, laburé toda la noche... Como todos los eventos que organizamos nosotros, o intentamos generar nosotros, son de forma gratuita. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Ah, usted viene antes del 9-10, lógicamente. Sí, sí, un par de veces más va a venir. Sí, un par de veces más. Y me invitás, porque hoy me invitaste a la radio y me metiste al... Obviamente no compito con el cura. No compito con el cura. Porque yo sé que vos tenés que lavar tu alma, entonces le das más minutos al cura que a mí. Está todo bien, me la banco. Y lo acepto, ¿no? Es más, cuando salió le di un abrazo y le dije, bendígame, bendígame, Padre. Deme la bendición. Y le pedí que rezara un Padre nuestro por mí también. Cuando anduvimos con algún problemita de salud, fue uno de los hombres que nos abrazó. Para salir y me dijo, vas a salir de todo esto. Problemita de salud. Y salimos. Teníamos mucho respeto por el Padre César. Porque supo adivinar cuando estábamos medios caídos. Adivinar que no es lo mismo que uno vaya a buscar. Claro. Está bueno eso. Che, un gusto tenerte. Bueno, la verdad que sí. Saludos a tu familia y a tu gente allá. Un gustazo. Al municipio de San Andirán de que cada vez que vamos nos atienden fantásticamente bien. Los jóvenes que trabajan así, a todos ellos, a los concejales. Y un beso grande a todos los ciudadanos de San Andirán de que cuando vamos allá con algunos conversamos. Y a Javier Moreira, que creo que estaba mirando en vivo. ¿Y cómo sabe que estaba mirando si está haciendo radio? ¿Ya terminó? No, a esta hora no. Doce y media termina, ¿no? A ver, mire, mandó esta foto. La tele igual, ¿no? Yo no puedo creer que este muchacho tenga un Mercedes Benz en la casa. Un cachillo. Pero es que, a ver, Javier Moreira tiene un cachillo del 40. Inmaculado. Un hermosur. Yo lo veo pasar y digo, me caso con él para tener ese coche, ¿entendés? Sí, sí. A mí me pasa. Yo me casaría con él y le diría reina sin problema si me regala la cachilla. Porque dice reina a todo el mundo. Sí, porque quiere que le diga reina a él. Bueno, yo me casaría con la reina si me regala esa cachilla. Una maravilla. Se la voy a pedir para cuando me case. Me voy a casar en la cachilla. Usted está haciendo honor a la escena de la película entre Darín y Gastón Pols. Que le tira los sobres. 10.000 dólares. Querés salir de la película. Está buena. Buenísimo. Está buena. Pero escuchá, Javier tiene muchas más cosas. Javier tiene muchas cosas. No puede tener este aparato de televisión. Esto es de 40. Microsonic de 12 pulgadas con transistor. Con los botones. Ah, pero no tiene vergüenza. No, la verdad que no tiene vergüenza. Igual creo que es la tele que tienen en el cable como para retorno. Sí, pero yo tengo retorno. Tengo mucho menos. No tengo nada comparado con él y tengo 5 leds de retorno. Usted dice que es un ratón. Un ratóncilio. Un ratóncilio. Sí, la guarda para evitar. Yo le mando un abrazo. Mándale vos. Si no cambia la tele, no. Bueno, que cambie la tele y que preste la cachila. No presta la cachila. No presta la cachila. No la presta. ¿Por qué no la presta? ¿Qué voy a decir? Por eso tiene ese televisor. No presta la cachila. Ahí está. Si él compra una ley gigante, el día que la cambia la televisión le pedimos la cachila. Qué linda cachila. Porque sentimos que se libere un poco más. Pero se la daña a nadie, ¿no? Qué linda cachila. Bueno, dudo que se le dé al hijo cuando crezca. Que el hijo le diga, papá, no me presta que llevo una vuelta. No, al hijo sí. Al hijo sí. No, al hijo le da todo. No sé si le da cachila. El único ser humano que le puede lograr enternecer el corazón a Javier Moreira. La señora no. Es el titi. Ah, sí, también. También, también. Bueno, Renzo nace ahora que está gritando ahí atrás. Perdón, Renzo. No vamos. Tercer tiempo radio. Que tengan buena jornada. Saludos para toda la audiencia y gracias por este espacio precioso. Pasamos, linda. El